un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, muy bien. Un gusto también para mí. Aprovecho de saludar a todos los vecinos de Sala, que hoy es el día patronal de la ciudad. Exactamente. Muy bien. Bueno, gracias. No, por favor. Lo vimos activo estos días en un acontecimiento muy importante de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que celebró nada más ni nada menos que 100 años y usted estuvo participando de la reunión, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es una fecha, bueno, emblemática. O sea, esos números redondos suelen aparecer como más importantes que los otros, ¿no? Sí. Estos días tuvimos otro número parecido, pero bueno, ese triste, ¿no? De 100.000. Pero bueno, eso es otro tema. Ni hablemos, ni hablemos. Pero el número redondo de 100 da para levantar las copas y brindar, ¿eh? Sí, sí. Lamentablemente no las pudimos levantar por la cuarentena, la pandemia, lo hicimos por Zoom. Claro. Bueno, a los 90 recuerdo que participé, bueno, sí, fue con copas y... Y con todo. Y con todo, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos hacerla a los 101, ojalá que los 101 estén en condiciones de hacerla, sí. Yo decía que... Es una fecha importante, uno piensa, es un siglo. Claro. En buena parte de la historia argentina, viendo pasar la historia incluso por... Porque la propia sede de la faca está ahí, a cuadro y media de Plaza de Mayo, del Cabildo. Claro. Está la mañana de Mayo. O sea, ahí pasó la historia de este último siglo, ¿no? ¿Qué siglo? No solo por la calle, sino la institución se ha ocupado de eso. Qué siglo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo decía que, bueno, de ese siglo participaste activamente como abogado de aquel... Creo que en el 75 te recibiste, ¿no? En el 75 me recibí, exactamente. Y has participado en un montón de cargos, más allá de desarrollado con honestidad y transparencia tu carrera en la región. Has participado en un montón de comisiones, has participado en la vida de la justicia y del derecho argentino. Pero estamos viviendo un momento muy especial dentro de estos 100 años, donde, bueno, la justicia tiene que jugar un papel importante, como siempre, como uno de los tres poderes del Estado. Y como el periodismo, a partir de los periodistas militantes se cuestiona. También ocurre un poco así con la justicia. Me gustaría tener una reflexión con total libertad, no llevarte a ningún lado, sino tener esa mirada de un jurista de tantos años, tan objetivo y tan claro como sos. Bueno, por empezar, no me siento jurista, sí, me apasiona el derecho y, por sobre todas las cosas, todo lo que sea institucional, la defensa de las instituciones. Por eso que estoy también en faca, ¿no? Sí, claro. Es decir, entre las funciones que tiene la Federación, en su propio estatuto dice, lo tengo presente en el artículo 1, inciso 8, porque lo usamos hace poquito, yo argumenté en base a eso, que dice afirmar la plena vigencia de las instituciones de la República. Bueno, y por supuesto, propiciar la mejor administración de la justicia y una serie de facultades más, ¿no? Yo destaco esas especialmente. Bueno, respecto a la justicia, hay una realidad, ni los abogados ni la gente en general, estamos satisfechos plenamente, ¿no es cierto? Siempre hay cosas para mejorar. Y bueno, y ahí siempre tenemos intervención desde la Federación, en cuanto, por ejemplo, la legislación. Tenemos dentro de la Federación un instituto de estudios legislativos con personajes muy importantes, académicos muy importantes. Es decir, proponemos al Congreso leyes, opinamos sobre las leyes que el Congreso trata. Bueno, a veces nos hacen, nos tienen en cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, es cierto que se ha hablado y se ha propiciado desde los distintos gobiernos temas sobre la justicia, como aquella democratización de la justicia, últimamente la reforma judicial. Son títulos que suenan límites, ¿no es cierto? Pero no están así como parecen, ¿no es cierto? Nosotros en esos casos hemos manifestado, nosotros digo como federación en conjunto, porque cada uno tiene ideas distintas. Se llega a consenso o eventualmente se vota, pero bueno, nosotros queremos que realmente mejore la justicia por un lado, pero que no se apunte a un sectorcito, digo sectorcito, no en forma respectiva, sino en cuanto al tamaño, porque hablamos de la forma de justicia, pero si bien habla de juzgar juzgados federales por todo el país, la práctica no va a ocurrir, porque el presupuesto sería imposible. En realidad, uno ve, no, no me pongo un tema puntual para darlo como ejemplo, pero uno ve que en realidad lo que se quiere cambiar es solamente de Capital Federal o Cava, como se le dice ahora, y ni siquiera tiene Cava, un cachito ahí en Comodoro Pino, ¿viste? En esas cosas nosotros estamos, y debatimos arduamente, horas y horas, a veces, porque hay gente que opina distinto, bueno, yo opino, bueno, ya te das cuenta que yo opino. Y bueno, es muy, la última discusión que tuvimos, bueno, fue muy notoria, ¿no? Somos 82 colegios del país con afiliados. Eso te iba a preguntar justo. Y bueno, en esa última reunión junto al gobierno, habrán participado, no me acuerdo el nombre ahora, 50, ponerle, y bueno, estaban a favor de eso, creo que eran 6, no, 4, y 2 que se abstuvieron. O sea que, bueno, a veces se lo lleven por el lado, se lo lleven por el otro, pero yo lo que rescato es que la inmensa mayoría de los integrantes van con vocación, vocación por la ley, por la justicia, y por la Constitución, por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué puntualmente...? Eso es lo que debe ser, eso es lo que debe ser. Que cada uno tenga una idea partidaria y ejerza ese ámbito me parece perfecto, pero si estamos representando a una institución que entre sus principales objetivos tiene afirmados los principios republicanos, bueno, tenemos que manejarnos en ese sentido, hacer extracción de las ideas personales y partidarias. Bien, te iba a preguntar justamente qué cantidad de colegios tenía la Federación Asociado, dijiste 87, y cuál es el, a ver, cuál es la defensa más, cuál es el motivo de defensa más importante de la Federación para la profesión en estos tiempos? No sé si se entiende la pregunta, ¿sí? Sí, hay lugares, hay jurisdicciones que ni siquiera tienen, o sea, están afiliados porque es una asociación. Nosotros, el criterio nuestro, nuestro, digo la Federación, es que pueden ser parte de los colegios que tienen colegiación legal. Porque puede haber, ¿viste?, un colegio, y por ahí una asociación que se armó, que es lícita allá. Pero bueno, si hay que elegir uno, hay que elegir uno. Cada colegio tiene un voto, nada más. No puede tener más de uno. Entonces, es bien federal, ¿viste? Es bien federal. El pueblito más chico que tenga un colegio, que son 10 abogados a lo mejor, o una asociación, eso tiene un voto. Mirá vos. Y, no sé, la matanza, por decirte, un colegio grande, el número de abogados también tiene un voto. Sí, nosotros acá tenemos un voto, creo. Claro. Bueno, entonces, nosotros acá dentro de la provincia de Buenos Aires somos poco privilegiados, como suele ocurrir, lamentablemente, respecto de otras jurisdicciones del interior. Si nosotros tenemos los colegios departamentales, como el de Sara de Campana, ahí estamos, hay 20 colegios departamentales dentro de la provincia de Buenos Aires, todos tienen un voto, y tienen el respaldo legal. Son creados por ley, ¿viste? No es una asociación que siente merecerla, pero no son creadas por ley. La ley también es creada. ¿Viste cuál es la diferencia? Y además tenemos el colegio de la provincia, que no es ni debe ser afiliado a la FACA, ¿no? Pero es igual. Pero después tener lugares, Ushuaia, Resistencia, tienen colegios o asociaciones, pero son un grupo de abogados con buena voluntad y poco presupuesto o nada, que bueno, se ponen a defender los derechos y no se los respeta tanto, bueno, porque tienen menos fuerza individualmente. Pero la federación recurre en acompañar y defender los derechos de ellos. Muchas veces nos constituimos en las distintas provincias, hacemos la reunión de junta de gobierno en ese lugar, y bueno, tenemos entrevistas con las autoridades del Ejecutivo, del Ejecutivo y del Poder Judicial. Entonces ya es un respaldo y una acción que los colegios nos piden especialmente. Acá la provincia no es tan imprescindible, ¿viste? En cuanto a las situaciones locales. En el interior debe ser importante. Sí, perdón, no te escuchaba. Digo que el interior debe ser mucho más importante en la provincia. Sí, 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 claro. De hecho tenemos cuatro juntas de gobierno anuales, las ordinarias, a veces se hacen extraordinarias cuando la situación así lo requiere, ¿no? Muy bien, y vos sos el... Pero dame un segundo, hay una sola que se hace en capital, una sola. El propio Estatuto dice, la última de diciembre que se trata de la memoria y ganancia, esa se hace en la sede de Avenida Mayo. Ajá. Pero todas las otras tienen que ser el interior. Ah, qué bueno. O sea, siguiendo el espíritu federal, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Y vos sos el representante, Alberto, del colegio de Zárate Campana, ¿sí? Sí, 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 sí. Y cuál es la situación de la profesión, si se puede, sé que tenés opinión de un montón de cosas y me encanta charlar contigo, pero ¿cuál es la situación de la profesión hoy día? Bueno, es difícil, es difícil por un asilo de razones. Yo personalmente no la estoy ejerciendo en el ámbito provincial. Bien. Entonces, este, era de baja la matrícula provincial, por la cuestión personal nomás. Los asuntos que yo llevaba los llevo a mis hijos, están matriculados. Y ahí yo te empiezo a dar la respuesta. Que trabajen los chicos. No, sí, pero aparte de eso, no da la profesión como para que haya tres en un solo estudio, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, sí, ahí sí lo que voy a decir, que trabajen los chicos, porque no podíamos suscistir con eso. Sí, sí. Entonces, bueno, no, está difícil por muchas cosas. Por supuesto, todos tienen derecho a ser abogados, y me parece perfecto. Por supuesto, es buena la formación para la vida en general. Yo a mis chicos nunca quise obligarnos, ni mucho menos, decía, pero sí le daban mi opinión, que cuando salían de la secundaria. A mí, bueno, yo quiero la profesión y me gustaría que la estudien. Pero aunque tengan ganas de hacer otra cosa, es importante la formación que les va a dar. Yo eso les dije a mis chicos. Y bueno, y así está. Algunos, dos de ellos trabajando en la profesión, los otros no. Pero bueno, está difícil. Somos muchos, la situación económica afecta a todos los sectores, incluso el nuestro, el de los abogados. Y la situación de cuarentena y pandemia, bueno, limita muchísimo. No podés tener un acceso... Hubo muchos meses que no podías tener los estudios. Los juzgados con poco acceso, poco a... Más que nada a distancia, electrónicamente, si querés ver un expediente, y tenés que pedir un turno. No, está muy complicado. Como todo, viste, la profesión no está exenta, al contrario. Y el abogado que vive de sus honorarios está peor que nadie, que nadie me refiero a otros abogados, porque hay otros abogados que tienen otros ingresos, que tienen una función pública... O son asesores, claro. Claro, pero que debe el honorario del día a día, bueno... Estás complicado. Es un contraponto extra más. Te quiero llevar... O sea, sé de tu compromiso ciudadano, sé de tu compromiso con la libertad y con la democracia, y me gustaría tener una opinión sobre un hecho particular del día de hoy. Hoy se celebra, se conmemora en realidad, no se celebra nada, los 27 años del atentado a la AMIA. Y, sorprendentemente, hoy declara la expresidenta en una causa que busca sobreseerla sobre el tratado con Irán. ¿Por qué la justicia entra en estos grises tan cuestionables de poner mismo día el debate? ¿Por qué? A mí me preocupa mucho, sí. Y, obviamente, que nunca vi ese expediente, como la mayoría, pero estamos... Todo lo que nos interesa en las situaciones del país es que estamos más o menos al tanto por lo que escuchamos y leemos. Pero, sí, a mí me sorprende, me preocupa, me disgusta. No sé, ponerle que fue una casualidad, vamos a dar el beneficio de la duda, ponerle. No creo. Pero, aparte, es una audiencia que no está prevista en ningún código, no está prevista en el código procesal, no corresponde. Y, bueno, yo creo que tendría que seguir el curso normal, que es normal, entre comillas, porque hace 27 años que la causa de la AMIA está dando vueltas y sin avanzarse. También dice el juicio oral y resolverse ahí. Yo creo que esto de hoy, no sé si ya se hizo o está por hacerse... Al mediodía, al mediodía, se hace y se transmite en vivo, ¿eh? Todas las declaraciones en vivo se van a transmitir. Claro, pero ya hemos visto en alguna ocasión de esta señora acusada... No sé, digo señora para tratar de no personalizar, pero bueno, no podemos tampoco... Claro. La ex-presidente, ¿no? Este... Yo mismo, fue un acto político, hasta maltrató a los jueces, usted no corresponde. Los actos políticos los hablan en el momento y en el lugar oportuno. Y la parte judicial, más allá siendo abogada, ¿viste? Tiene que ser respetuosa y declarar como corresponde, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me parece. Sería mejor para todos, ¿viste? Para la justicia, para ella misma. Hacer esto que va a ser un acto, no va a ser la declaración, va a ser un acto seguramente. Sí, claro. ¿Y por qué pedirme unidad de juicio? Yo, viste, hay un derecho constitucional que es negarse a declarar. Eso existe perfectamente. Pero una persona que tuvo y tiene responsabilidades institucionales, muy grandes, las máximas, y tiene y está involucrada en un juicio de tanta trascendencia, y bueno, yo, viste, aunque soy inocente, y más que nada, yo inocente con ganas voy a ir a declarar, ¿viste? Y acá lo que se busca es que no haya juicio, que no haya juicio largo. Y en el medio tenemos la carga, que todavía los argentinos queremos saber qué pasó con Nisman, ¿no? Bueno, sí, sí, saberlo formalmente. Yo no tengo duda de que fue un homicidio. No sé quién apretó el gatillo, pero fue, hubo un homicidio. Bueno, le han dicho un montón de peritos. Y bueno, y es llamativo, viste, justo cuando este hombre se fijara, hace una denuncia grave, y el uno iba a hacer la denuncia ante el propio Congreso a París Amuerto. Bueno, es muy llamativo, viste. Porque hay personas que dice algo grave de alguien, y al día siguiente para eso muerto, primero que van a buscar es a ese del cual habló, ¿no? Yo no hago acusaciones personales, pero yo creo que la denuncia de él, del fiscal, fue la causa. ¿Quién fue el que tomó la decisión y materialmente? No lo sé. Bueno, eso es lo que esperamos todos los argentinos de la justicia, que por ejemplo hoy, 27 años del atentado a la AMIA, todavía no se sabe cómo fue la circunstancia. Pero te saco un poquito de esto. En el 75 te recibiste de abogado. Hoy, 46 años después, ¿volverías a elegir la misma profesión? Sí, 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 sin ninguna duda, sin ninguna duda, sí, sí. No siempre ha sido fácil, pero... No, pero me gusta, me gusta por... Al margen de la parte económica, que hay momentos que son buenos, momentos que son malos, épocas que son buenas, épocas que son malas, yo en cuanto al ingreso monetario, te digo, los primeros años de profesión tenía mejores ingresos que los últimos. Sí, claro. Y si no hubieses sido abogado, ¿qué profesión hubieses abrazado? Bueno, te termino de aclarar eso. Ah, dale, perdón, te dije que habías terminado. No, porque la verdad es que incluso somos... En aquel momento que me recibí, qué sé yo, en Campana seríamos, no sé, 10 o 15, ahora, no sé, habrá 500, 600, ¿viste? Claro, claro, claro. Las cosas sobre parte más. Bueno, en cuanto a la profesión, yo me acuerdo, estaba la secundaria, y se me cruzaban dos cosas. Sí. La abogacía y la agronomía. Agronomía, claro. Por el campo, por Varadero, por el campo. Por Varadero, sí, mi viejo, bueno. Claro. Nació en la colonia suiza de Varadero, que vos conocés, toda esa historia. Sí, ni hablar. Mi bisabuele era suizo, vino de, bueno, de allá, después lo traje el fred, se fue a la colonia suiza de Santa Fe, la de Esperanza. Claro. Y después envió allá, y bueno, parece que le había llamado la atención una suiza de las carinas. Y ahí nací luego mi viejo y nueve hermanos. No, mi viejo no, mi abuelo y nueve hermanos más. Y después, bueno. Y ahí viene la historia. Sí, eso también me tiene vinculado con eso. Y estoy con esa duda. Hubieses sido ingeniero agrónomo. Sí, 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 pero claro, viste, no sé, me había más la posibilidad de manejarme independiente en la abogacía. Me gustaba tener esta independencia laboral, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Alberto, es un verdadero honor charlar contigo, y vos sabés que estoy teniendo ahora una mala costumbre de pedirle a los invitados que me digan cómo ven la humanidad, al hombre, a la mujer, al ser humano post-pandemia. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo por ahora me estoy preocupando por el hombre y la mujer en la pandemia, ¿no? O sobre todas las cosas eso. ¿Te vacunaste? Tengo la primera dosis, ya pasaron tres meses y pico, y bueno, estoy ansioso por recibirla. Igual que yo, igual que yo. Mañana se cumplen tres meses la Sputnik V, la mía. No tengo la segunda. Yo lo cumplí el 31 de marzo, también la Sputnik V. Ahí andamos medio juntos. Sí, sí. Así que te digo que me preocupa mucho esta situación, porque no se ve en el mundo que estoy terminando, y nosotros creo que estamos un poco más atrás todavía por razones diversas. Sí, sí. Eso me preocupa en esta, esta. La post-pandemia, bueno, ojalá lleguemos todos más posibles. Y bueno, y ahí tratar de sacar alguna experiencia. Habrá cosas para bien y habrá cosas para mal. Claro. Yo me acostumbré a manejar cosas a distancia, que antes la hacía poco. Esas reuniones que te hablaba hace un rato eran presenciales. No íbamos a reunir a Salta, a Puerto Madryn, donde fuera. Ahora todo es su... No es lo mismo, no es lo mismo. No. Tiene la ventaja que gastás menos plata, no gastás plata, y si no, y tiempo. Pero no te podré abrazar con los amigos, los amigos del interior, que cada uno de ellos es un mundo, ¿no es cierto? Porque bueno, cada uno tiene sus modalidades, costumbres. Hay una reunión de Administración de Justicia, que la preside un tucumano. Ahí le estábamos diciendo, a ver cuándo vamos a comer palada tucumana. Eso no se ve bien para mí. Nos viene muy bien el trabajo a distancia, lo hemos acostumbrado y es re útil. Hacemos más reuniones, por ejemplo, las comisiones nos reunimos muy seguidos, cosa que antes a veces pasaba un año y nos reunían, ¿viste? Porque no es fácil irse hasta una provincia lejana, fácil y claro. Y bueno, esto ha servido para estar más en contacto, incluso fuera de las reuniones formales, por whatsapp, porque a veces hemos resuelto cosas muy trascendentes. Fue un tema formoso, que sacamos la declaración, se la propusimos a la FACA, a la Junta de Gobierno. Fue una declaración dura. Bueno, nos contestaron en la gobernación, muy molesto, ¿no? Pero bueno, eso lo hicimos, fue muy informal. Bueno, debatiendo por whatsapp nosotros y después, si nosotros la damos a contar, lo digamos que lo convalidamos. Bueno, eso es lo que te decía de los votos 50 y pico a 60. Sí, 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 sí. Bueno, Alberto, te queremos, la nota surge a partir del centenario de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y queremos que les lleves a los directivos este homenaje de nuestra radio. Escuchá. Por un trabajo de un centenario de años, un centenar, una vida, al servicio de los colegios de abogados, llévales este aplauso de la radio. Te agradezco muchísimo, Daniel, te agradezco muchísimo, yo lo voy a trasladar, de allá. Te mando un cordial abrazo, ha sido un gusto saludarte, verte bien, y bueno, ojalá que la tarea, la profesión de los derechos, como vos defendés, y también de la justicia argentina, que ahí termina tu trabajo, el trabajo de tus colegas, sea encauzado, mejorado para el bien y la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de este rico país. Sí, así es, así es, te agradezco.